Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Hola amigos, estaba yo aquí tranquilamente jugando, de hecho estaba temprano por la mañana y todo, estaba con mi DS1, con mi cola caíto, la verdad Y estaba jugando aquí de normal, como esta vez estoy con la cuenta esta de la de Soy Narciso Y voy 3-0, tal y cual, y justo pues hemos pegado un buen pulseo, la verdad, y gracias a ese pulseo Vais a verlo ahora, justo como ha sido esa jugada que ha sido bastante buena, gracias a Sledge, lo vais a ver ahora de fondo En fin, lo habéis visto No, ha sido una maravilla tal y cual, que en fin, que me he comido al tío, él le he persiguió hasta Narnia Me dice el tío, nice push IQ, ahora, ten cáncer En serio, que es un puto juego de mierda, lo que me estás contando, me vas a desear literalmente cáncer porque eres un puto matao Vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, vamos a ver que podemos hacer por aquí Estaba, lo he dicho, estaba tranquilamente jugando, la verdad, no tenía intenciones de grabar esta partida Por lo dicho, es la primera partida, y digo, bueno, pues para calentar, tal y cual, así juego un poquito de chilling Me tomo mi colascaíto tranquilo, ¿sabéis? Bueno, Roberto, iba a hacer un vídeo con este personaje y de hecho estaba probando y le digo Oh, mira como suena esto Oh, qué bonito Qué bonito, por Dios Un chiquito aquí Falla Qué bonito, suena, eh Ay, fuck, otra vez Otra vez Me lo juro, gente, así sin querer, eh No, no, coña Así sin querer Madre de Dios Una de luz, y mira, ahí está A ver, tú que estás con ella Hay que tratarla, corre, corre, corre Joder, no, puta Me cago, soy un pito pato Go, go, go Han matado a las, han matado a las Joder, no me había visto las trampas, tío Pero también tengo que continuar con mi esto, ¿vale, gente? Por cierto, yo a la respuesta del Notas este, que me han deseado cáncer, le he dicho Bueno, le he puesto un corazoncito, ¿vale? Pero se llama Kill Bueno, eh, mátate, bueno, a ver, si ya de primera vemos que se llama literalmente Mátate Monke, o sea, mátate Mono O sea, en plan, pues muy bien, ¿no? En fin Qué pena, gente, la verdad Un tipo de cosas son las que luego, literalmente, no grabo Y aquí no me ocurre nada, ¿vale? Es así, o sea, no es mentira, ¿vale? ¿Qué dice este? Se ha enfadado, ¿no? ¿Quién es que adquirimos el otro? Oh, qué pena Gente, eh, tendríamos que haber puesto a todos, eh Pero todos, el momento que hemos visto a las Que, que bueno, que el tío, joder, se ha metido hasta la cocina y tal Tenemos que ir con él, o sea, tal cual He visto que había, eh, una melú Y he dicho, vale, perfecto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con siempre, no? Lo de Frost Frost es una locura, ¿vale? Vamos a ir por aquí arriba Con Frost, si no te enteras o no lo ves de primeras No, plan, como que no existe para ti Vale, vamos a ir con... Ay, con un bandit Un banditito Ahí estamos Espérate, voy a tomarme colocado ¿Vale? Ya que estoy Que no me lo cambien Que casi nunca desayuno Nunca me entra hambre por la mañana ¿Qué idioma es este, tío? Sale en cooler de Capcom de merde ¡Ale que sí, bro! Dí que sí Además que está calentito, ¿sabes? Uy, hoy hace un fresquito que no vea, eh Cuando he levantado ¿Cuál? Hace un fresquito que no vea De hecho, a ver si puedo ver por aquí los grados Ah, mi móvil está sin batería 22 grados Pero eso, 22 grados Su, su, su Me levanta yo un fresquito y digo Madre mía, señor Que fresquito Se me hiela hasta el hombrequillo Está cual, eh Pero bueno, gente, les quiero comentaros Que este tipo de cosas Si no grabo, literalmente me sale todo Como antes Es que no estaban entiendiendo Estaba ya mi puta bola Lo he dicho 3-0 Y me ha sudado todo el solpito, vaya Ahora, puedo grabar Pongo más concentrado, más tal Y nada, pumba A mí me he dado frente Digo, me cago, ¿eh? Así es la vida, amigos Así es la vida Tengo C4 No, tengo la vaina esta He grabado todo, ¿verdad? No he puesto ni a verificar nada O sea, he puesto aquí a A grabar Porque, bueno No entiendo por qué la gente Es tan estúpidamente retícula Personalmente Pero bueno Bueno, bien, hemos llevado Dos rondillas en ataque Bastante bene Vamos a cerrar esto por aquí He cerrado Tres de los cuatro refuerzos Que se han puesto Bueno, ahora ya se empieza Muy bien, gente, muy bien Si me gusta Ponemos este Lo digo, es que nos hemos colado Como Pedro por su casa, ¿eh? Pero sobre todo gracias a los A los entry fragers Que han sido, literalmente Han entrado por aquí Como si estuvieran Pues eso, es que estaban solos Porque son todos Pero todos, ¿eh? Hay que ponerlo Serán En fin, serán todos bolos Serán todos euros Spoils Y también te van todos a No sé dónde, la verdad Pero salen todos del punto Vale, estamos Mi compa y yo Vale Vamos a esperar con esto, ¿vale, gente? Ah, ¿el opuesto? No quería verlo por esto What the fuck Ahí Vale, sí Se ha cancelado Uy, Zambomba Zambombita A ver, por favor No me vengan todavía, ¿vale? Estoy como colocando Te pongo aquí Si no se me lo pide La primera la quito La segunda la quito No tengo más Vale, hay que tirarse ¡Corre, pa' cool! Vale Porque no he puesto la tercera allí O sea, la cuarta No me viene en rapid Está clarísima No me viene en rapid Uy, se va a tomar la leche, tío Esto, ¿aquí no debería haber nadie? Se ha tirado Bomba, Zambomba Zandugueo Una finca Qué grasa, gente Qué grasa Estamos en los dos Oh, desde la puerta O sea, qué pena, gente Han entrado desde metales ¿Cuál es la leche? ¿Picas por un laico? ¿Es la leche? No sé si es el que me ha matado a mí ¿Qué bien? ¡Ay! Qué pena, el laico Bueno, gente, gente Entendete Las cositas Las cositas Del querer ¿Has habido a cuenta, gente? Que 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 me ha dicho antes Eso, todo tóxico El del cáncer y tal Se acaba de coger También una IQ Eso es Literalmente la definición De picado, ¿eh? O sea, Literalmente O sea, te comes los mocos Cuando Pille yo a este personaje Ah, sí Pues ahora te lo quiero devolver ¿Sabes? Pero tal cual, ¿eh? Nt, amigos Nt, Nt Cara Pum, pum, pum No sé ni qué está vetado Ah, meto un hatcher Bueno, Nt Vamos a poner Nt Que Nt significa Nastrite Claro, buen intento Las siglas Cuando ponen alguien K Una K como tal Significa Ok Vale, ¿sabes? Vale, vamos a coger Bandit y las pongo Y aparte del bandit Un CQ atrado Bueno, igual Jugamos como un fucking mono Vamos a jugar con un mono, gente ¿Queremos ser un mono O no queremos ser un mono? Vamos A ser un monito Vamos a coger un Rook Vale, vamos a coger un Rook Debería estar todo bien Guay, vamos Bueno, tenéis la voz Pues eso Me acabo de despertar hace un ratillo Y de verdad tengo la voz aclarada Está todavía dormida Adornilada Pero bueno Por cierto, gente ¿Cuánto valor le deis a vuestro móvil? Yo Cero Me refiero O sea Al Jeeve le quedaba Cuando me fui a dormir Un 5% de batería Obviamente se ve que se iba a acabar la batería Y he dicho Bueno, pues ya lo cargaré Efectivamente Ya lo cargaré Bueno, ya Tampoco hay prisa ninguna Pero aquí está muy jodido No podía hacer mucho O sea, me he cubierto De esta Ángulo hacia aquella Hacia allí No porque mi compi estaba cubriéndome Pero claro Hay muchas posiciones que cubrir A ver, tenía Una Dos Tres Y un por mi medio Vale, vamos a poner Tengo las armas Ok Vale Vale, pues tengo las armas Voy a irme Voy a irme fuera Si sale bien Bien Si no, pues bueno Pues es lo que hay ¿Sabes? Dositos no hay Pero, lo dicho Es la suerte del que graba ¿No? Efectivamente no le sale en nada Porque he hecho en dos rondas Tres kills Ahora llevo otras Otras dos Y no pasa absolutamente nada Bueno, salí un poquito Se me ha hecho verlo por allí ¿Qué coño me ha arcanado? Se ve aquí ¿Qué pollas? Vale Estoy bastante disgusto Más que no Porque tengo que ir colocado Pero es que no quiero dejarla allí Que se se me olvida ¡Pum! Esa es buena Esa Se ha tirado uno me parece Está abajo, vale Tengo una alarma Es que todavía, ¿verdad? Sí, vale Zambum Porque le ha pegado, tú Dile que es justo abajo, eh Pero no estoy de todo seguro Vale, ven para arriba, vale Va a seguir mucha gente, tío Bueno, estamos aquí ¿Vale? 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 Estoy de mucho cuidado atrás, ¿vale? Así que vamos a hacer esto rápido Están comiéndose a la gente en punto, tío Oh, qué pena Tienen en la cabeza ya, gente Me venían por trasera Y mira esa cerda, eh Que esa es la que La que está todo toxiquita A ver si me dice algo Que es la primera vez que me mata Qué pena, gente Bueno, al menos he matado al Vale, yo diría que se lo pueden hacer ¿Dónde están situados? Vale, yo creo que sí Y hemos evitado que abran esa posición Igualmente tenemos el mute No pueden abrir igualmente Por si acaso, ¿sabes? Vale, lo tienen O dos en la misma El mute Y unse ychen Uno en P Eso se están plantando ¿Eso es injured? ¿OK? ¿Eso injured? Puede haber A detrás de �ero Pues centré Escucho Se ha colado Y yo juego Oh, nos trae ¿Por qué ha ido hacia afuera, tío? El único sitio donde podría estar le das la bomba Se ha picado ¿Sabe que lo he pillado, gente? Que seguramente notas Será el típico, ¿vale? Y me ha pasado muchas veces Con esta cuenta Que la quiero un poco Para hacer el gun bait Hasta que venga la nueva season Oh, 3 versus 2 ¿No éramos 3 versus 2? No, gente No, éramos 3 versus 3 De hecho, he muerto yo antes ¿A qué le dices? No, no he entendido 3 versus 2 ¿Pero a qué se refiere con 3 versus 2? Si íbamos 3, 3 todo el rato Vale, vamos a ver Vamos a ver Es que me gustaría ir al mismo sitio, gente Quiero... Me gusta sentirme un poco ahí Acórrala esto La verdad ¿Cómo son tan, tan Putamente tontos, gente? Pero todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo Tú estás siendo carrileado Y dices Shhh ¿Y ese quién es? El Jear, ¿no? El Jear no sé qué Este Si realmente te notas Bueno, seguramente no lo sé La verdad Es decir Puede ser... Nah, puede ser un tonto Ya, lo tenemos confirmado La verdad Lo que voy a decir, gente Que esta cuenta ya sabéis La tengo, pues eso Para ser imbécil Me da igual perder o ganar La verdad Me da bastante igual perder o ganar Y literalmente Me hice una mierda Porque me están dando puntos O sea, me dan puntos Por... Por cheaters Por haberme enfrentado a tal Literalmente O sea, creo que en el último Me dieron ciento y algo de puntos Y yo en plan ¿Eso, tío? No me cago, tío Si realmente estoy jugando Esto es oro uno Creo que es oro dos No estoy seguro, ¿vale? Porque lo he dicho Como me da igual perder y ganar Pues me sube Y así, ¿vale? Digo, ¿cómo es posible Que me haya enfrentado a gente? Seguramente hayáis visto Algún video jugando Contra un hacker El hacker puede ser Que sea malísimo Puede ser que no ¿Vale? Vamos a poner esto Para que para el final Pero cómo es posible Que la gente siga metiéndose Mierda, tío Totalmente absurdo Es sin sentido La verdad Bueno, igual que el notaje S, ¿no? Que se ha pegado Tres ondas Sin hacer nada Y luego se ha enchufado Puede ser totalmente Lógico, ¿eh? ¿Por qué? Tan sencillo como Amigos, porque no hay nadie Bueno, tan sencillo como Yo he hecho tres bajas En dos rondas Y luego me he comido Dos mierdas Voy a quedarme aquí, ¿vale? Cuidado, amigos No me disparéis Vale Corre, 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 corre Voy a quedarme aquí, ¿vale? Pí, poro Pí, poro Pí, poro Pru, blu, blu Colocaíto No venga Vale Pí, pum Lo que pasa es que yo me creo Que la gente es honesta Y que no lleva mierdas nunca Y por eso nunca quedo las quicas Bueno, a ver Muchas de las quedo Pero otras a lo mejor Ni las veo, ¿sabes? O sea, las quedo Pero no me edifico en ellas Tío, ¿por qué no atacan, tío? Me voy con mi compa, tú Estos se lo han cargado, tú ¿Qué puede estar por ahí? ¿Eso dónde? Vamos a quedar por aquí En esta posición Que se llama Extintor ¿El por qué? ¿Por qué hay un extintor? No sé dónde La verdad ¡Fua! ¡Fucking ratita! ¿Estás buscando el extintor, tú? ¡Vaya rata! Sí, ¡Por qué hay un extintor! Ok Ok ¿Y por qué? ¿Estás buscando el extintor? ¿De dónde? Voy a apoyar mi copia ¿Me trabo bajando? Va, estoy rateado Ni lo he escuchado, gente No, ni lo he escuchado, la verdad Ah, porque va Normal que no lo escuchara Por suerte esto va a cambiar, ¿vale? El tema de que no se escuche Con este tipo de tonterías ¿Vale? Que tal vez lo tienes ahí a dos metros Y no se escucha Como el tío va avanzando Las nuevas y eso lo van a cambiar Va a subir el volumen Fíjate que se jode tú Que se jode A ver Uy, perdón No, no tenemos ninguna cámara Vale, aseguradme, amigo Aseguradme, lo he dicho Para mí, a mí esto me da igual Que ese que no se pierde La verdad, me refiero Ok, eso Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos ¿Qué choque, amigo? ¿Qué choque, choque, choque? Me da sustito que me ha pegado, ¿eh? ¿El Ace, tú? Estaba dibujando Y digo, vale Esto se llama Le llaman de extintor Tal y cual ¿Por qué? Digo, pues no sé Como muchas veces Pues eso Hay posiciones Que le llaman de una manera Es porque eso Lo tiene alrededor y tal Pero digo ¿Dónde coño está el extintor? ¿Igual está por el otro lado? Pues seguramente No, o sea Ah, no, no, bro No, no Vale, nuevamente De defensa, amigo De defensa Voy a ir con Quiero ¿Qué quiero, tío? Quiero estar tranquilo De chill Pero todo Ni me he peinado O sea, como que Me he levantado hace un rato Ni me he peinado Estoy aquí con Todas las pintas de manolete Me cago con 10 Una Thunder Vamos a poner una Thunderbird Con un Spur Una Thunderbird No sepa que me con la Thunderbird De verdad La habilidad me encanta Pero su armamento No me gusta absolutamente nada Ningún arma, eh Pero ni uno Ni uno O sea, prefiero armas más rápidas, tío Porque esta tiene la Spear Y la de Y la de La de Como que Faveira Me salió tal Afuela Venga que Estu pesado Faveira Me he tomado Faveira Yo� Te he ganado Impacto Vale, no se que quieren hacer por aquí La verdad Vamos a poner esta vaina Hombre En el momento aquí Para mi compa Cuando se pone Parece que lo ponen En el aire, ¿verdad? De hecho Yo creo que lo ponen en el aire Sí, lo ponen en el aire Cien por cien Así que luego se desbuguea Vale, que iban a tirar Vamos a poner mejor aquí Porque iba a tirar una granada Y esta Yo no creo que lo ponen en la estación de los barrios De nada a romper Y esta vamos a quedar aquí de chivato, ¿vale? Vamos a quedar aquí de chivatillo Le decimos que ya no se pueda bufear con esto, eh Pero bueno, ok Me voy a quedar allí, entonces Voy a cerrar la puerta, gente ¿El por qué? Porque si me van a venir en modo rata Paso, la verdad Lo pongo por aquí para su sitio en Granada Que van a tirar la intuyuk aquí Vienen por office Vienen por oficina Oficina Un segundillo, carac Vamos a ver esto último Que me queda, me queda en ahí ¿Vale, gente? ¿Se ve? Sí Vale, ya acabaría ¡Acabáramos! Me gusta tomarme colacadito Tranquilito Eh, falta uno No, somos cuatro Vale Voy yo No me abren No, somos santos Me van a trabajar Tengo mas tocado Tengo mas ananas Tengo mas ananas Acto B2 Killimico Hiene que ser Hay que ser Hay que ser Era El último ¿Cuál? Vale Academia Tengo mas ananas No estoy Se hacia Te basta Buena cruz, chico. Buena cruz, chico. ¿Quién ha sido? El Wilhelm. Buen cruz, chico. De la marca, ganamelo. Ha sido buena, ha sido buena gracias a ese gran impacto. Quería timear justo para cuando explotara, pero bueno. Luego quería huir de ahí pero no tenía más granadas. Y pues me quedo un poco ahí. Y todo gracias a colacao... No, en verdad es un escuí, vale. ¿Qué dice el tonto este? ¿Por qué está todo el rato llorando, tío? Es portugués, ¿verdad? Sí, pero contro estos cocleones... Y vaya, que te has comido un pepino así de gordo, te digo. Vamos. Lo saben aquí en tu casa y en tu escuela, vaya. Me llamas Econicuba. Ya que hemos empezado antes, personalmente no es un personaje que me guste demasiado, pero lo he pillado por ver qué tal, la verdad. Y encima he visto que tenía puesto el silenciador. He disparado y he dicho... ¡Oh! Parece de mentira. Parece de mentirijilla. Tal cual, ¿eh? Parece enorme de mentira, tío. Era como la P90, pero es que hasta la P90 suena mejor. O sea, en plan. Y esto suena... Vale. Buena, buena rondita esa, gente. Un 2 para 5. Al final lo hemos hecho bastante, bastante bien. Ha sido un... 2, 5. 2, 4 con IQ. 2, 3 con Ace. ¿Mi copia se ha cargado 2? Sí, ¿verdad? Sí, diría que sí. Sí, se tiene que cargar 2. Sí, sí, es cierto. Sí, se ha cargado. No, se ha cargado. 2, 3... No lo sé, tío. No lo sé. Bueno, no lo sé. Voy a pensar. Claro, y me he cargado 2. No me 3. No me 2. Sí, tengo que cargar el tío 2. Vale. Se ha cargado 2. Sí, sí. Creo que sí. Buen culo cheito, boy. Voy a disparar esto, gente. Grande Terminator. Pártelo. Tarará, pi-pu-pi! Tarará, tu... No me va a seguir por el fondo. ¡Eh! Que me escoño. Voy a esperar que venga el tío, por si acaso. Así que como tengo el micro, no veo las balas que tengo. No sé por qué busco por aquí, si antes he ido por el otro lado, tío. ¿Puedes romper un bandido? Es cale, es en pink Switch, por favor Es en pink, ok? ¿Decaid? Voy a marcarlo Oh, es un nuevo, ok, espera Uy, uy, uy Está reforzado, tío Está reforzado Me pasó de siempre, tío No, está muteado, tío Es que tú Vale Hay plan Ok Abrele un GG GG Que buena, amigos Que buena Gente, buen vidito Para aquí, yo terminaré de estar con mis cositas Ojo, cuidado Que buena Lara Croft Ojito Ping, ping Pum, pum Nos vemos, gente Ojo, te has pedido con un buen like Igual que sí Adiós laugh chico . . . . . Gracias por ver el video.